¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros la segunda navaja más esperada de este 2018. Todos tenemos claro que la más esperada es la Hunter Pro Alox, ¿vale? Un Alox tan grande, eso hay que verlo, eso hay que sentirlo en la mano. Es verdad que hay fotos por ahí, fotos oficiales, por así decirlo, pero hasta que no la tengamos en la mano yo creo que no vamos a saber ese potencial de esa navaja. Así que hoy os traigo, como ya os he dicho, la segunda navaja más esperada de Victorinox, ¿vale? Y os explico, supongo que el 99% de la gente que me estáis viendo sabéis quién es, o quién fue, mejor dicho, Karel Sener. Y fue el fundador de la marca Victorinox, ese señor que os estaré dejando por aquí, que lleva barba blanca, que seguro que lo habéis visto. Bueno, pues ese señor fue el fundador de la marca Victorinox allá por el año 1884, creo recordar, ¿vale? Este año 2018 se cumplen 100 años desde su fallecimiento. Y Victorinox ha querido homenajearle, que me trago, homenajearle con una edición especial, ¿vale? Hablamos de la Hutzmann Car Elsener, que solo han sacado a la venta 8.000 piezas y desde el día 10 de septiembre está a la venta en Suiza. Aún no la tenemos a la venta en España, ni tampoco en América, pero yo, gracias a una persona súper especial, ya la tengo aquí en mi casa y hoy vais a ver el vídeo, ¿vale? Me la ha dejado para adelantarme y que seáis los primeros en verla en un canal en castellano, ¿vale? Que quede claro. Por otro lado, quiero haceros una reflexión. Y es que creo que se nos está yendo la cabeza con el tema de las novedades, ¿vale? Cada vez se filtran más, cada vez controlamos más de fechas, que la mayoría de las veces son erróneas, ¿vale? No sé quién da unas fechas de salida. Y la verdad es que no hacemos más que protestar y preguntarnos por qué no llega a España o por qué no llega a América. Yo estoy hablando, obviamente, de los países desde donde me veis. Quiero haceros algo muy rápido y diréis, Marcos, pasa con la navaja, ¿vale? Sí, voy con la navaja, pero quiero haceros una reflexión. Y es que las novedades de este año, las Alox, las Damasco y las Classic, salieron a la venta en Suiza el 30 de abril, ¿vale? Hasta el 12 de mayo no llegaron a España y aproximadamente tres semanas después llegaron a América. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que normalmente desde que salen en Suiza hasta que llegan a España, ¿vale? Pasan unas 15 días, tres semanas, en este caso fueron 12, a veces un mes, ¿vale? Ese es el tiempo normal en el que tarda nuestro distribuidor en traernoslas aquí. Luego, cruzar el charco, repito, dos o tres semanas más. ¿Qué pasa con esta cara Elsener? Que todo el mundo está diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega a España? ¿Por qué otros países la tienen? Bueno, realmente la fecha exacta de salida en Suiza fue el 10 de septiembre. Hoy es miércoles, son aproximadamente la una y media de la tarde y estoy grabando este vídeo. Y es miércoles, perdón, 26 de septiembre, ¿vale? Han pasado exactamente 16 días desde que salió a la venta en Suiza y no ha llegado a España y llevamos 10 días mordiéndonos las uñas y quejándonos. Bueno, realmente no sé de qué depende de que una navaja llegue a un país o no, pero no me parece que hayan pasado tantos días como para armar escándalo y, por así decirlo, quejarnos de nuestro distribuidor en España y de los distribuidores en América, ¿vale? Lo que pasa es que existe el problema de que se filtren fechas y de que tengamos hoy en día la información en la mano. O sea que, repito, no ha llegado a España aún, no ha llegado a América y espero que en los próximos días, semanas llegue, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar con esta navaja? Pues el problema más gordo no es cuando llegue, sino las pocas unidades que van a llegar a nuestros países, ¿vale? Victorinox solo ha sacado 8.000, cada vez hay más coleccionistas, cada vez hay más reventa, importante, cada vez hay más reventa, ¿vale? Y eso quiere decir que va a ser muy, muy complicado conseguirlas, ¿vale? A España van a llegar muy pocas, os puedo decir que menos de 100, ¿vale? Bastantes menos de 100 y va a ser muy complicada que la consigáis. Yo desde aquí quiero deciros que ojalá tengáis mucha suerte, que todos los que me veis que la podáis conseguir y al otro lado del charco, pues será exactamente igual. Tardará 3-4 semanas más aproximadamente y os digo que, aunque no la he visto, es una edición tan especial que obviamente tenéis que haceros con ella, ¿vale? ¿Vale? Reflexión, no nos podemos quejar cuando todavía han pasado 16 días desde que ha salido en Suiza, yo soy el primero también en quejarme, ¿vale? Pero no podemos entrar en debates en por qué en Alemania ya se vende, por qué en España no, por qué eso no depende de nosotros y solamente depende del distribuidor. Pero ya os digo que esta vez no es diferente a las demás, ¿vale? Han pasado 16 días nada más y otros años seguro que han pasado incluso más, ¿vale? Así que de verdad, no me enrollo más, quería haceros esta reflexión, ¿vale? Yo creo que la culpa no es de los distribuidores, la culpa es que cada vez hay más coleccionistas y lo más importante de todo es que cada vez hay más revendedores. Y si yo, yo como usuario digo, no yo, ¿no? Yo como coleccionista llego a una tienda, sé lo que vale, hablo en valor no económico, ¿no? Y veo que hay dos o tres, los coleccionistas las están comprando, ¿vale? Para luego revenderlas, ya que hay unos auténticos, o sea, precios loquísimos en internet ya de esta Hutzman, que sí, merece la pena, pero ojo con pagar esas auténticas barbaridades y hacer que se aprovechen otros, ¿vale? No me enrollo más y ahora sí, os dejo con el vídeo que, por cierto, repito, no la he abierto aún, de verdad. Voy a abrirla ahora mismo a la vez que vosotros. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, chicos, pues aquí la tenemos y os prometo que no la he sacado todavía del plástico, con lo cual no la he visto todavía, ¿vale? Quería hacerlo a la vez que vosotros. Creo que siempre que pueda partir de ahora, cada vez que me llegue una navaja de edición especial, quiero que veáis mi reacción en directo, ¿vale? Así que vamos a quitarle el plástico. De verdad, os juro que no lo he visto y tengo unas ganas horribles porque me parece una de las navajas más bonitas. Bueno, a priori os digo que el estuche no se ve mal, ¿vale? De hecho, pesa bastante, ¿vale? Y como estáis viendo, es muy compacto, ¿vale? No es el típico cartoncillo de esto malillo, no, no, no. Se ve, vamos, una edición súper buena. Como estáis viendo, Limited Edition nos pone aquí. Esta es la foto, o el retrato, mejor dicho, de Karl Elsener. Y como estáis viendo, nos dice que nació en 1860 y que falleció en 1918, ¿vale? Por tanto, este año se cumplen exactamente 100 años desde su fallecimiento. Bueno, pues, esto vamos a quitarlo. Esto está en relieve. ¡Hola, qué chulo! Mirad, es transparente, no lo había visto. Mirad qué chulada. Bueno, muy bonito. Por aquí nos pone Victorinox. Y por la parte de atrás nada más, ¿no? Ya os digo que la primera impresión es que es algo bueno. No es un cartón malo, ¿vale? No es el cartón de las ALOX, ¿vale? Mirad qué chulada. Bueno, no sé por dónde... Ah, vale, por aquí, por aquí. Esto viene imantado. ¡Uey! ¡Ey! Esto viene imantado. A ver qué podemos ver más. A ver si... Espero que no se mueva. Vale. Por la parte de atrás podemos ver que pone aquí... No sé... Suizo... Bueno, alemán, perdonad. Swiss Confederation. Vale. Made in Switzerland. La calle de Ibag. Donde yo estuve. Todo estuve. Bueno. Victorinox Retail. Victorinox.com. Vale. Bueno, pues aquí nos dicen una serie de cosas que no son nada importante. Y ahora sí, vamos a lo que vamos. Y es que... Chicos, aquí la tenemos. Madre mía. Qué edición... Bueno, realmente esto no es una edición especial, ¿vale? Para mí es una edición de lujo. En serio. En serio. O sea, a priori me lanzo. Y es que creo que es la edición más bonita que Victorinox haya fabricado. Sin ninguna duda. O sea, para mí es, sin ninguna duda, la edición más bonita. Vamos a ver antes de ver la navaja. Qué hay aquí. ¿Vale? En este hueco. Vamos a sacar. Que creo que hay un libro. ¿Vale? Joder. Me encanta. O sea, me encanta. Tengo unas ganas horribles de que llegue la mía. Vamos a sacarlo despacito por aquí. ¿Vale? A ver qué hay aquí. Bueno, y aquí hay un libro donde nos dice. Certificado Victorinox. ¿Vale? Fundador. Founder. Pone. Nuevo octubre de 1860. 26 de diciembre de 1910. ¿Vale? Y aquí podemos ver los planos de la primera navaja del soldado. Y aquí nos dice en inglés, en alemán, en francés, cositas. Aquí nos vemos la navaja del soldado suizo, fabricada en 1891. Y la navaja del oficial, la que derivó ahora en las rojas que conocemos, fabricada en 1897. ¿Qué más cositas hay? ¡Ah! Aquí está en español. Mirad. Hay solo 8000 piedras de juego de la navaja y moneda conmemorativo de Karelsener de 2018 en todo el mundo. Te posee uno de esos precios. Bueno, todavía no lo poseo, que este es prestado. Así que nada, aquí nos cuenta un poquito la historia sobre ella, aquí en más idiomas. Aquí el logo de Victorinox, la firma de Karelsener. Y por la parte de atrás podemos ver alguna leyenda más, ¿no? Donde nos pone aquí la garantía, la acuñación de monedas. A ver, es un negocio que se ha perfeccionado y refinado en una tradición de siglos de antigüedad. Expertos de Swiss Mint saben todo lo necesario acerca de la acuñación. Vale, Swiss Mint, Mint es la empresa que ha fabricado la moneda que vais a ver ahora, ¿vale? Bueno, chulísimo este certificado, ¿vale? Me encanta. O sea, me repetiré porque este vídeo no estaba nada, nada, nada de conguión ni nada. Ya os he dicho, perdón, que no la había visto y la verdad es que me encanta. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a verlo primero, la moneda, ¿vale? Y la moneda está aquí. Este estuche, como estáis viendo, esta edición viene con una Hutzman, ¿vale? Y por otro lado trae esta moneda de 20 francos suizos, ¿vale? ¡Wow! Me da la luz. A ver cómo lo podemos hacer. Ahí está. Es una moneda de plata, ¿vale? Y por este lado, como estáis viendo, pone Confederación Helvética, ¿vale? 2018. Y es ni más ni menos que de 20 francos, ¿vale? Y por este lado, ¡wow! Mirad qué chulada es la navaja suiza, ¿vale? En este caso, una Hutzman también. A ver dónde encuentro ahí. Vale. Ahí está el ángulo para que la veáis bien. ¡Qué chulada! Supongo que se podrá sacar de aquí. ¿Vale? Se puede sacar. Yo no la voy ni a tocar. Y ahí está. Mirad qué chulada, ¿vale? Moneda de plata de 20 francos suizos, ¿vale? Luego os contaré sobre la moneda, que tengo otra por ahí. Pero esta edición, el estuche es así. Estuche, Hutzman y moneda de plata, que así se vendía en las tiendas de Victorinox, ¿vale? Chulísima. Chulísima esta moneda de 20 francos de plata. Vuelvo a recordar. Y vamos a lo que realmente nos importa, que es la Hutzman. Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Y la verdad es que, ¡buah! ¡Qué ganas tenía de sacar esta navaja de aquí! O sea, ¡qué ganísimas! Porque me parece brutal. Así que vamos a ello, chicos. Vamos a sacarla. Como estáis viendo, viene muy protegida. Y repito, lo que más me ha llamado la atención hasta ahora mismo es el estuche. ¿Vale? Sin ninguna duda. Es un estuche muy robusto. Y vamos, es una edición espectacular. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí. A ver si se mantiene. Y vamos a coger esta Hutzman Karelsener. Mirad, ¡qué chulada! En serio. ¡Madre mía! Vamos a apartarla porque si no la cámara se me vuelve loca. Mirad, ¡qué chulada, chicos! ¡Madre de Dios! En serio. ¡Qué bonita es! Miradla por este lado. ¡Buah! ¡Brutal! Bueno, todos sabemos las herramientas que trae una Hutzman, ¿vale? No la voy a abrir. Vale, me vais a reñir. Marcos, es que no la abres. Bueno, pues voy a abrir la hoja principal nada más, ¿vale? Esto es una edición de coleccionista. Es una edición especial. Es una edición deluxe. Y no quiero ni tocarla. Entre otras cosas, porque no es mía, ¿vale? Ya os lo he dicho. Así que, es una Hutzman. Por así decirlo, traería las 12 funciones principales, ¿vale? Las que traen la esparta, más tijeras, más sierra, más gancho multiusos que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, en la cacha principal, lo que nos llama la atención, es que no quiero tocarla. Lo que nos llama la atención, obviamente, es esa firma del fundador, de Carl Elsener, ¿vale? Y podemos ver cómo pone Victorinox, establecido en 1884, que es cuando fundó la empresa, y la firma de Carl Elsener, ¿vale? Brutal. O sea, en serio. Puff, madre mía. Vámonos a la parte de atrás, donde volvemos a ver fundador, que nació en el 9 de octubre de 1860, y falleció el 26 de diciembre de 1918. Y aquí, como estáis viendo, parte del retrato de Carl Elsener, ¿vale? Qué chulísima es. Súper, súper bonita. Pero ojo, que nos queda lo mejor. Y lo mejor está aquí, detrás de este sacacorchos, ¿vale? Donde, aparte de ser una edición limitada a 8000 piezas, también está numerada. Y en este caso, esta es la 3195 de 8000, ¿vale? O sea que, repito, aparte de estar numerada, perdón, de ser limitada, también está numerada. Sabéis que puede ser limitada, pero aquí no estar numerada. Y esto hace que sea una pieza increíble. Seguro que una de las preguntas que os estáis haciendo es, ¿qué precio tiene esta edición tan, tan especial? Bueno, pues quiero deciros que en Suiza salió a la venta por unos 100 francos, ¿vale? Que en España todavía no sabemos el precio, porque como ya os he dicho, todavía no ha llegado. Y que si queréis saber el precio que pueda costar más o menos en América, podéis pasaros por la web de Héctor Rubalcaba, que desde hace 15 días o 3 semanas sí que la tenía en preventa, pero se le ha agotado, ¿vale? O sea que ahí, pasaros por la web si queréis saber el precio para México y que pocas veces varía del resto de Latinoamérica. Volvemos a la moneda otra vez y quiero detenerme para explicaros algo. Vuelvo a repetiros que este formato de caja transparente redonda, ¿vale? Es el formato que viene dentro del set que acabáis de ver, ¿vale? Pero seguro que durante todas estas semanas habéis visto otro formato más y es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Y ahora estaréis un poquito perdidos. Bueno, pues os explico. Victorinox hace esa edición especial de 8000 piezas donde encarga 8000 monedas a la empresa Swiss Mint, ¿vale? Que aquí lo pone aunque no lo estéis viendo. Ahí está, Swiss Mint, ¿vale? ¿Qué hace? No sé si por cuenta de Victorinox o por cuenta de esta empresa, hacen creo que son 22.000 monedas más. Hasta un total de 30.000, ¿vale? Para comercializar. Hay 22.000 monedas, creo recordar, creo que los datos son esos, iguales que estas para vender sueltas, ¿vale? O sea que si por mala suerte, o bueno, no mala suerte, sino porque no hay para tantos coleccionistas, os quedáis sin la Hutzman en edición especial, podéis conseguir esta moneda que es exactamente igual, es exactamente igual, pero en diferente formato. Ojo porque esta moneda no es barata, ¿vale? Daros cuenta que es una moneda de 20 francos, ¿vale? Y cuesta más de 20 francos, ¿vale? Y recordar que es de plata. O sea, la moneda me ha vuelto loco. Loco con esa Hutzman ahí, o sea, esta moneda es para tenerla sí o sí. Yo creo que habría que tener esta, obviamente, con el estuche y esta tenerla suelta. Seguro que os estáis preguntando, ¿llegará a México? Pues no os lo sé decir, la verdad. A España estoy casi seguro que no, pero creo que a los demás países también va a ser complicado que llegue, a no ser que la compréis por ahí, ¿vale? Solo la comercializa, repito, hasta donde yo sé, SwissMind, que fue la empresa que hizo las 30.000 monedas. Y, obviamente, a España, pues no llegará porque el distribuidor oficial Victorinox solo compra a Victorinox. Repito, estas monedas tampoco se pueden conseguir en la tienda de Victorinox, ¿vale? Solamente a través de SwissMind. En resumen, quiero deciros que llamar la edición especial a este set Hutzman Carl Elsener con moneda es quedarse bastante corto. Para mí es una edición deluxe, ¿vale? Habéis visto mis reacciones, habéis oído mis palabras y la verdad es que, o sea, no es que me esperase poco, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, ¿vale? Es, salvando las distancias con las Damasco, es la mejor edición especial que Victorinox ha hecho. Ha cuidado muchísimo los detalles. Obviamente diréis, Marcos, o sea, se cumplen 100 años del fallecimiento del fundador, él lo empezó todo, ¿vale? Es verdad, pero ya hemos visto otras ediciones, como por ejemplo la Damasco del 2013 de Carl Elsener, ¿vale? El padre del actual SEO de Victorinox, que se quedó bastante pobre, podemos decirlo, ¿vale? Así que tampoco era que me esperase muchísimo de esta navaja. Pero ya os digo que Victorinox ha cumplido y ha superado las expectativas de todos los coleccionistas, al menos eso es lo que yo creo, ¿vale? Una caja muy compacta, una edición súper, súper especial y no sé, la verdad es que ojalá llegue muy pronto a nuestros países y podamos hacernos con ella porque, a ver cómo se la devuelvo yo ahora a su dueño. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y además quiero contaros algo, y es que si activáis esa campanita que estáis viendo ahí, al lado del botón suscribir, ¿vale? De esa manera os llegará una notificación cada vez que yo subo un vídeo al canal, ¿vale? Así que realmente importante, y si no queréis perderos absolutamente ningún vídeo, activar esa campanita. Por otro lado, para toda la gente que me quiera seguir en las redes sociales, por aquí abajo os las estaré dejando. Y ya sabéis que todas las novedades que Victorinox saca al mercado, incluso antes de que lleguen a España, las podéis encontrar aquí en Big Spain, ¿vale? Además, antes de que lleguen a España, como el caso de esta Carl Elsener-Hutzmann, ya la tenéis aquí, repito, gracias a la persona que ha hecho posible este vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias, porque gracias a ella habéis podido tener esta review. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de Victorinox, tenéis dos formas de hacerlo. Ojo, porque esta Carl Elsener, como ya os dije antes, va a ser complicado conseguirla. Así que desde aquí, si estáis todavía a tiempo, os diría que hablaseis con vuestro cuchillero, ¿vale? Y que si le llega una, que os la guarde. Será la única manera de haceros con ella a un precio razonable, ¿vale? Así que, nada, si sois de España, pasaros por la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a todas las partes del mundo, pero a todas, ¿eh? O sea, mandan cosas a Australia, o sea, ¿esto qué es? Y si sois del otro lado del charco, pasaros por la web de nuestros amigos de La Navajería, el amigo Héctor Rubalcaba, que aparte de ser distribuidor oficial en México, de Victorinox, tiene una tienda increíble del coleccionista, donde podréis encontrar ediciones especiales, ediciones limitadas, navajas descatalogadas, o sea, todo, todo, todo. Y nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Y nos vemos, ¿dónde sino? Aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias!